La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento perfectamente bien. Caramba, doctor, ¿y usted no cree que eso hay que celebrarlo? Sí, cómo no. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de plagio literario. ¿En qué consiste ese plagio? En un poeta que acusa a otro de estarle robando sus poesías. Pues llame entonces a lo complicado en este poesicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Perico Jovellanos y Campo Florido. Servidor. ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que los trae a ustedes por aquí? Pues verá usted, señor juez. Lo que sucede es que acá el señor Jaruco Banagüises y Zaguela Grande... Perdone, señora, pero yo no soy Jaruco Banagüises y Zaguela Grande. ¿Cómo que no? No, señora. Soy Perico Jovellanos y Campo Florido. Bueno, no tiene importancia, chico. ¿Cualquiera se equivoca la carretera? Usted cállese. Siga Nananina, ¿qué iba a decir? Pues lo que sucede es que acá el señor Perico Jovellanos y Campo Florido es un poeta bastante aceptable. ¿Hace usted verso, Perico? Sí, señor. La lira es el melódico instrumento con que lanzo mis cánticos al viento. Y adoro con pasión la poesía, aunque digan que como cativía. Está bonito eso. ¿Lo escribió usted? No, señor. Eso lo escribió el gran poeta venezolano Filiberto Cantimplora. Premiado con medalla de oro en los Juegos Florales de Cochabamba. Ah, bueno. ¿Y qué más, Nananina? Pues el sinvergüenza de Tres Patines, a pesar de que usted sabe muy bien que es medio analfabeto, dice que también es poeta y que también hace ver... ¿Qué me cuenta? ¿Usted también es poeta, Tres Patines? Sí, como nada, señor. Soy un bate melódico y peludo que pega las estrofas con engrudo y que hace poesías muy amenas. Y usted lo pase bien. Adiós. Muy buenas. ¿Y eso qué cosa es? Es que esa poesía se llama la despedida, chico, porque el hombre se iba en ese momento. ¿Y eso lo escribió usted? No, eso lo escribió el gran poeta jamaiquino Clodomiro Bicicleta, premiado con medalla de cartulina en los Juegos Florales de Llega y Fondo. Ah, muy bien. ¿Y qué más, Nananina? Pues que Perico dice que Tres Patines se está dedicando a robarle su verso, lo cual constituye un delito de plagio literario. Usted no puede consentir de ninguna manera. Bueno, pero eso no es verdad. Sí, es verdad. Yo he leído los versos de Perico y me consta que usted se los está robando. No es verdad, señora. Lo que pasa es que Perico me tiene envidia porque yo soy mejor poeta que él, chico. ¿Mejor poeta que yo? Eso no tiene más contestación que una risa sarcástica. Ah, sí, pues a esa risa sarcástica os responderé con una carcajada sardónica. Un momento, un momento. ¿Qué risa sarcástica y qué carcajada sardónica son esas? Bueno, no se meta en esto usted, señor juez, que usted no es poeta. ¿Y es peso de multa por esa falta de respeto? Vamos a ver, Perico, ¿en qué funda usted su acusación de plagio contra Tres Patines? Se lo explicaré en el acto, señor juez. Yo tengo un libro titulado Versos al aire, que aunque parezca inmodestia, debo decir que ha sido objeto de grandes y merecidos elogios por parte de todos los críticos literarios del continente. Y bien que así, señor juez, porque el libro este tiene versos muy bonitos. ¿De veras? Sí, señor. Sobre todo uno que dice así. Cangrejo de Caibarín, que vuelas de flor en flor cuando te arrancan las muelas. ¿Te duele mucho, mi amor? Ay, amor, usted, por favor. ¿Esa poesía la escribió usted, Perico? Sí, señor, yo mismo. ¿Y cómo usted le va a decir mi amor a un cangrejo de Caibarín, compadre? Eso no se lo digo yo, señor juez. Eso se supone que se lo dice una jaiba, porque la poesía se llama La Jaiba Enamorada. Bueno, está bien, entonces. Bueno, ¿y qué pasó con ese libro? Pues que Tres Patines ha publicado otro libro de versos y así para empezar nada más se robó el título del libro de Perico. No es verdad eso. El título mío es el título suyo. Es igual. Es distinto. No discutan que para aclarar estoy aquí yo. ¿Cómo se llama su libro, Perico? Versos al aire. ¿Y el de usted cómo se llama, Tres Patines? Poesías al aire. Sí, qué me acuerdo. Y eso no es lo mismo. No, señor, los de Perico son versos y los míos son poesías. Pero es el mismo aire. Tampoco, porque el de Perico es aire corriente y el mío es aire acondicionado, chico. ¿Qué aire acondicionado ni qué nada, chico? Eso es un plagio. Y el libro suyo es una basura, para que usted lo sepa. ¿Basura de qué? Si tiene cada poesía que es una maravilla de belleza. ¿Tiene versos bonitos? Oh, sublimes. Tengo uno que se llama el Coquito, que es una divinidad. ¿De veras cómo dice el Coquito ese? Pues dice así, dice, Coquito de Baracoa que naces allá arribita. Cuando te caes de la mata, ¿te duele mucho, villita? Oiga esto. Pero usted está viendo el plagio ahí, señor. ¿Plagio de qué, señora? ¿Dónde está el plagio ahí? A ver. En que ese mismo verso es el del cangrejo de Caibarín que acabo de decir. Yo hable bobería a usted, señora. ¿Cómo va a ser igual un cangrejo de Caibarín que un Coquito de Baracoa? Son dos cosas completamente distintas. Pero la idea es la misma, Tres Patinas. ¿Cómo que es la misma? Claro que sí. Lo único que usted ha hecho ha sido agarrar al cangrejo de Caibarín y encaramarlo arriba de una mata de coco. No me digas, chico. ¿Yo encaramé ese cangrejo arriba de una mata de coco? Claro que sí. Pobrecito. Si se cae de arriba, se rompe la cabeza. Claro que se rompe la cabeza. Y a usted le van a romper la cabeza un día por robarse las cosas de los demás. Pero si yo no me ha robado nada, señor juez, chico. ¿Que no se roba nada? Figúrese usted, señor juez, que la primera poesía de mi libro se titula ¿Qué es el amor? Y Tres Patines me la plagio también. No es verdad, Federico. No es verdad. Lo del cangrejo, chico, yo no te lo discuto. No, pero no es verdad. Seguro que no. A ver, Perico, ¿cómo es esa poesía? Pues el principio dice así. El amor es unas veces desenfreno y arrebato. Y otras veces es anhelo de sentir y de soñar. El amor es una cosa que le zumba el aparato. El amor es un misterio muy difícil de explicar. Oiga eso, señor juez. ¿No hay inspiración ahí? Sí, cómo no. ¿Y esa poesía se la robó Tres Patines? Sí, señor. No, señora, que la mía es distinta. Seguro que es distinta. A ver, ¿cómo dice la suya? La mía dice sí. A ver. El amor es unas veces desenfreno y arrebiato. ¿Eso no es lo mismo que acaba de decir Perico Tres Patines? No, chico, él dijo desenfreno y arrebato. Yo digo desenfreno y arrebiato, que es como se dice. No, señor. En primer lugar se dice arrebato. Y diga lo que usted diga, la primera línea es la misma. Bueno, Dios, será una coincidencia, porque tú sabes que los genios coinciden. Coinciden, ¿no? Cuando termine su poesía, a ver hasta dónde coinciden. Bueno, la poesía dice así, oye eso. A ver. El amor es unas veces desenfreno y arrebiato. Pero no es ningún misterio, sino un caso muy sencillo. Porque cuando una boniata se enamora de un boniato, ya se sabe lo que pasa, que se forma el boniatillo. ¡No me diga! Esa es su poesía, Tres Patines. Sí, ¿no hay inspiración ahí? Oiga eso. Pero ¿cómo va a haber inspiración en un boniatillo, compadre? Bueno, bueno, no discutan, que eso lo resolveré yo. ¿Usted insiste en negar que se roba los versos de Perico, Tres Patines? Sí, chico, lo niego y lo seguiré negando mientras me quede un soplido de vida, chico. Jamás he visto una obstinación semejante en mi poética y romántica existencia. Eso, eso me recuerda a lo que dice don Hugo de Calcañares en el acto segundo de Los Amores de una Chaperona o El Testaferro del Rey. El Hugo del Cañal no es escrito... El Hugo del Cañal, Hugo de Calcañares, señor. El Rey, a ver, ¿qué es lo que dice el tipo ese, chico? Pues dice así. Vive Dios, que jamás pensé que hubiera quien de tal modo la verdad negara. Y voto a Sanes que si en mí estuviera y de mi ciego impulso me llevara, ahora mismo un piñazo tal os diera que un ojo por lo menos os hinchara. Dudo mucho que hacerlo usted pudiera, pues apenas el brazo levantara, emprendería yo veloz carrera y dudo que corriendo me ganara. Pues cuando usted por si iba mocha fuera, yo estaría llegando a Santa Clara. Un momento, Tres Patines, ¿eso lo dice también don Hugo de Calcañares en Los Amores de una Chaperona o El Testaferro del Rey? No, eso lo dice don Hugo de Tamarindo. Es el acto primero de la venganza de Analfabeto, o sigue la caballería. ¿Qué cosa? ¿Qué dice usted? Mire, póngale cinco pesos de multa por esa obra, secretario. ¿Pero por qué, chico? Si es una obra muy bonita que estoy escribiendo yo, chico. ¿Por qué no le puede poner ese título, Tres Patines? El título que yo lo voy a poner es el sarpullido de la reina, chico. ¿Pero quién ha visto una reina con sarpullido? Ah, ¿no puede ser? Sí puede ser, pero cuando una reina tiene sarpullido, no se llama sarpullido. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Se llama la distinguida urticaria de su majestad. ¿Qué urticaria ni qué majestad, chico? Sarpullido y va bien. ¿Diez pesos más por discutir? Dígame, Tres Patines, ¿es verdad que usted está escribiendo una obra que se llama el sarpullido de la reina? Sí, chico, es un drama de lo más sentimental. Mira, a noche mismo le leí el primer harto a mamita. Y yo quisiera que tú hubieras visto cómo lloraba la pobrecita. No me digas, ¿lloraba por la obra? No, por mí. ¿Cómo por usted? Sí, cuando le leí un par de páginas empezó a llorar y a decirme, no estreme eso, mi hijo, que te van a matar a Pedrazi. Oiga eso, si sería de mala la obra esta. No, no, nada de mala, que es preciosa. Lo que pasa es que mamita, tú sabes que es muy asustadiza ella. Bueno, pero con todo y con eso, usted le roba su verso a Perico, ¿verdad? Sí, porque es mucho más fácil robarle a los... No, chico, ven acá, no me hagas preguntas traicioneras que sabe que no me gustan, chico. Con la viña de la sala, he traído un ejemplar de mi libro titulado Versos al Aire. Sí, para probar que Tres Patines sí se roba mis versos. Y con permiso del señor juez, voy a leer ese libro. ¿Es muy largo? No, poca cosa. 895 páginas, nada más. No, qué va, eso se lo empuja un toro. Ay, son poesías bellísimas, señor juez. Sea lo que sea, que me lea 895 páginas de versos, me empuja 895 días por la cabeza. Esto se lee, esa de la película, lésela, no te deje intimidar. Usted cállese, Tres Patines. Sí, ya usted oyó lo que dije, ¿no es así, perico? Sí, señor. Y en ese caso, procederé a leerle solamente el principio de una poesía, por la cual fui premiado con medalla de cartón de piedra en los juegos florales de Rincón de Menor. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? Pues se llama Puesta de Sol, y dice así. En el horizonte se eleva una nube, del sol ya no queda más que una rodaja. Y mientras la nube sube, 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 el sol baja, 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 baja. Qué casualidad, yo tengo una poesía muy parecida a esa. ¿De veras? Sí, también es de subibajas y eso, pero no se llama la Puesta de Sol. ¿Cómo se llama entonces? El elevador. Aunque el elevador no, a ver, ¿cómo es esa poesía? Espérate, dice, ah, dice así. En el horizonte se eleva una nube, del sol ya no queda más... Esa es la misma poesía que nos acaba de decir Perico. Ah, sí, pero la de Perico es como decir que diciendo que Perico... Ay, verdad que sí que es la misma. Caballero, ¿cómo habrá sido hecho? Muy sencillo, robándose usted los versos de Perico. No me levante, calumnia señora, que esa puede que hayamos coincidido. Hayamos. Pero en la demás no se puede decir ni pecado fresco. Que no, pero si usted no tiene una sola poesía original, compadre. Y bien que no, y bien que no, señor juez. Otro poema mío titulado El Último Adiós, me lo copió también descaradamente. Mentira, chico, que el mío es distinto. A ver, Perico, ¿qué poema es ese? Pues se trata de un guajiro que viene a La Habana y le gusta mucho La Habana. Pero el hombre tiene que irse otra vez a recoger la cosecha de boniá. Y eso lo pone muy triste. Vamos, le da tristeza irse de La Habana. Sí, y entonces se para en el muro del malecón mirando hacia el morro y dice así. Doble ciudad de La Habana, cuánta belleza hay en ti. Mañana por la mañana me voy a acabar, Juanito. Y que Tres Patines copió ese poema, ¿no? Indecentemente, señor juez. Y nosotros exactamente igual. Nada igual que mío, el distinto, caballero. Primer lugar, el de Perico se llama El Último Adiós. ¿Y el de usted cómo se llama? El Último Goose Bay. ¿Cómo, cómo? ¿Se llama El Último Goose Bay? Sí, porque la poesía mía está en inglés. ¿Y por qué está en inglés? Porque se trata de un americano que viene a La Habana y le gusta mucho La Habana, ¿no? Pero el hombre tiene que irse otra vez para el norte a recoger la cosecha de potatoes. Y eso lo pone muy triste, ¿no? Lo mismo que el mío. No, señor, el tuyo iba a recoger el boniato y el mío va a recoger el potatoes. ¿Qué cosa va a recoger? Papa, chico. Pero la papa para poder obtener la residencia del norte tiene que decir que se llama potatoes. Y eso, si dicen que se llama papa, ¿no le dan la residencia? No, le hacen una visa de turista por 29 días y te la mandan para acá ya media nacida, ¿eh? ¿Y qué le pasa al americano eso? Porque el hombre se pone muy triste porque se tiene que ir y entonces se para en el muro de malecón mirando para la cabaña. ¿Lo mismo que el mío? No, Perico, el tuyo no miraba para la cabaña, ¿oíste? Me miraba para el morro, chico. Bueno, vamos a aceptar eso, ¿y qué más? Nada. Porque el hombre se para en el muro de malecón y dice así. Ya vi el callejón del chorro y la plaza del vapor. Tu morro, hola, tu morro, me voy para Nueva York. Y eso no es lo mismo de Perico. No, chico, el de Perico se iba para Cajabamaní, chico. Y el mío se va para Nueva York, que son dos rutas distintas. All right, no quiero ir más. Se escribe ahí, secretario. Venga la sentencia. Es palpable y es palmario que usted nunca fue poeta y que solo es un plagiario y roba versos vigueta. Y como ha robado un chorro de versos y eso no es broma, tu morro, por la tu morro, irá usted para la loma. La tremenda corte. Audiencia pública. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de su reuma? ¿Cómo de mi reuma? ¿Qué usted no me dijo anoche que tenía reuma? No, pero a todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Claro, porque ese reuma me duele a mí y yo no le puedo doler a él. Está instalado en los huesos míos, no yo en los huesos de él. Y cuando lo llevo al médico, quien paga la consulta y la medicina, soy yo y no él. De manera que si se va a oler, yo no soy el que tengo reuma. Ah, no. No, señor. Es el reuma el que me tiene a mí. Dispense entonces y vamos a ir. Ya lo sabe. Y ahora dígame qué caso tenemos hoy. Tres personas distintas que acusan de estafa al mismo sujeto. Seguro que el sujeto ese es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. Óigame, doctor. No hay duda de que usted es muy inteligente. O sea, es un peso de multa por Guadal. No, María. En fin, la estafada necesite que son tres personas, ¿no es eso? Sí, señor. Tres personas. Llámenos complicados en este persomicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananilla. Aquí como todos días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! Leóncio Garotín y Rompecocos. ¡Sí, señor juez. José Candelario Tres Patines. ¡A la breja! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ante todo, ¿quiénes son los acusadores? Yo soy el primero, señor juez. ¿Y yo la segunda? Yo el tercero. ¿Y yo el cuarto? ¡Qué cosa! ¿Usted es el cuarto acusador? ¿Y qué cuarto tú quieres que yo sea? ¿El cuarto de baño? No, Tres Patines. Pero usted no puede ser el cuarto acusador. ¿Por qué? Porque entonces en este juicio no habría acusado ninguno. ¿Y qué? ¿Se suspende el juicio por falta de acusado y asunto concluido? Pero si no, señor, aquí no hay que suspender nada porque el acusado es usted. ¿Y bien que sí, doctor? Tres Patines es el sinvergüenza que nos espacó a los tres. Y pido que caiga sobre sus costillas todo el peso de la ley. No se preocupe, Rodeciendo, que se le aplicará todo el peso de la ley. Bueno, pero no vaya a ser que usted le aplique luego una peseta nada más, doctor. Señor, yo quiero que se le aplique el peso entero. Sí, ya lo oí. Le repito que no se preocupe, se le aplicará el peso entero. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues muy agradecido, viejo, muy agradecido. Que tenga salud, que la felicidad es un río. Muy bien. Hable usted primero, señor Garrotín. ¿Qué le hizo a usted Tres Patines? Me estafó 10 pesos, señor güey. ¿Cómo usted los estafó? Sí, me los estafó en la venta de un reloj que yo le vendía plazo. No, 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 no. Espérate, espérate, leoncito, que yo no te estafé aquí nada. ¿Cómo que no? Yo te vendí un reloj y tú no me lo pagaste. De manera que eso es una estafa, ¿sabes? Sí, pues eso no fue una estafa. Eso fue una transacción mercantil. O sea, que una operación de comproventa. ¿Una operación de qué? De comproventa, señor güey. Palabra compuesta con una rayita en el medio. Ah, esa es una palabra compuesta. Sí, porque son dos palabras pegadas con goma. ¿Tú compraste? La conjugación del verbo comprar y venta, conjugación del verbo ventana. Del verbo ventana. ¿Dónde aprendió usted a conjugar los verbos, Tres Patines? Bueno, en ningún lado. Tú sabes que yo lo conjugo de oído, ¿no? Ah, vamos. Ya parecía a mí. Bueno, señor Garrotín, ¿y qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues mira, yo me dedico a vender prenda plazo y eso. Ayer por la tarde, Tres Patines me dijo que quería comprar el reloj. ¿De veras? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo se lo vendí. Tres Patines me sacó ahí una cuenta rara. Y el caso fue que se quedó con el reloj y ahora no me quiere pagar un kilómetro. ¿Por qué ese relojito se lo pagué al contado, León? ¿Cómo, cómo? ¿Usted se lo pagó al contado? Claro que sí, señor juez. De manera que yo no le debo ni un centavito siquiera. ¿Cómo que no me dé? ¿Pero cómo no me va a ir si no me pagaste nada? ¿Qué cosa? Tres Patines no le pagó nada. ¡Relosilo, señor juez! A ver, a ver, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Cómo fue el negocio de relojito? Se lo voy a explicar a usted, señor juez, que usted es más consciente. Para que se convenza también de que quien tiene la razón es Pepecito. Ah, quien tiene la razón es Pepecito. Hombre, ¿tú sabes quién es Pepecito? Sí, ¿es usted? ¿Quién te lo va a decir? Nadie. Eh, ¿lo endivinaste? ¿Cómo? Es si lo endivinaste. Ah, sí, lo endiviné. ¿Qué dijiste? Que sí, que lo endiviné. ¡Qué bruto eres! Se dice adiviné. ¿10 pesos de multa? ¿Y eso por qué? Porque me da la gana. Y siga, ¿qué pasó con ese relojito? Bueno, que Leóncio me enseñó un relojito. Yo lo vi, lo parté, lo vi con cientos. ¿Lo faltó? Sí. Y le dije, ¿cuánto vale este relojito? Ah, el relojito. Sí, un relojito. Y él me conceptó esos 20 pesos a plazo. Y 10 al contado. ¿No fue así la cosa, Leóncio? Sí, sí, porque eso reloje. Al contado valen 10 pesos. Pero a plazo no se puede vender menos de 20 porque son unos relojes muy buenos. ¿Y esos son de acero, Mica? Bueno, no. No, los relojes son de lata. Pero las rayitas que me hacen los 4 dólares tienen un baño duro de 14 kilates. De manera que los cuartos de esos relojes no son cuartos corrientes. ¿Y qué son entonces? Cuartos con baño. ¿Y qué más te fascinó? No, que además de baño supongo que tendrá lavado. No, 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 no. Le pregunto que qué más pasó. Bueno, que entonces Leóncio me dijo que el relojito valía 20 pesos a palazo. ¿Ah, qué? A palazo. ¿A palazo? No, chico, a palazo. ¿Qué te va a dar un poquito de... A plazo. ¿Y la otra que usted nos trae un poquito de... A plazo. Sí. A plazo. A plazo. Y di ese al contado. Entonces yo se lo compré para pagárselo a plazo. Ah, usted se lo compró para pagárselo a plazo, ¿verdad? Sí. Pero como yo se lo compré a plazo, yo le debía a Leóncio entonces 20 pesos, ¿no es así? Señor, 20 pesos. Pero es que después de eso yo me di cuenta de que comprándoselo al contado me salía en la mitad del dinero. Ajá. Entonces le dije a Leóncio, ¿tú quieres deshacer el negocio y venderme el reloj al contado? Y él me dijo que sí, tú no me dijiste que sí, Leóncio. Sí, sí, porque a mí me conviene me vender al contado, o sea, si yo tengo el bueno o seguro. All right. Pero como habíamos quedado el que eran 20 pesos y al deshacer la venta ya no eran más que 10, Leóncio me debía 10 pesos a mí, ¿no es eso? Sí. ¿Y cuánto le tenía yo que dar a él por el reloj comprándoselo al contado? 10 pesos. Bueno, pues eso era lo mismo que me debía él a mí. De manera que llevándome yo el reloj quedábamos en paz. ¿En paz? La verdad que sí, 3 patines tiene razón. No, 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 usted está equivocada. El reloj primero fue vendido en 20 pesos. Pero al acordar después que el precio fueran 10 nada más, Leóncio le debía 10 a 3 patines. De manera que de bien... ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí, Tres Patines? Oye, doctor, no fue una cuenta, hombre. Fue un cuento. No, no, nada de cuentos, Rudecindo. Esos son matemáticas y la matemática no falla. ¡Ah, no! Hombre, claro que no. Quiere que se saque la cuenta otra vez para que se cobre. No, no, deje. Yo la saco. Deje. Lo que pasó fue que Tres Patines se llevó al reloj, ¿no es eso? Sí, señor. Y no le dio ningún dinero. No, yo sentado. Me va. A ver, Rudecindo, vamos con usted. ¿Qué fue lo que le estafó a Tres Patines? Pues a mí, ilustre y embutido magistrado, me estafó una vez. Un momento, Rudecindo. ¿Usted puede explicarme eso de embutido? Mucho gusto y entera su atención. Tres Patines no lo acaba usted de embutir a usted hace un momento. Sí, señor. Debo confesar que me embutió. Pues entonces, ¿es usted un embutido? No, señor, porque me desembutí enseguida. No importa. En ese caso, es usted un embutido que se desembutió, pero sigue siendo embutido. No soy embutido. Pues si no eres embutido, será botifarra, pero algo tienes que ser. ¿Cien pesos de multa? Hizo Dios, primera vez en mi gallega vida, que un salchichón me pone una multa. Rudecindo, respete a la sala, le pone un campanillazo por la cabeza. No, 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 ya, esto es otra cosa. A mí, como en los modos, se me convence el seguimiento. All right, sigue entonces. Le decía usted que Tres Patines le estafó una peseta, ¿no es eso? Sí, señor, 20 centavos. El muy sinvergüenza se presentó en mi bodega, pidió una botella de cerveza y salió corriendo. Sin pagarla. Sí, señor, sin pagarla. Y eso es un delito aquí y en todas partes. No, Rudecindo, estás equivocado, hijo. No quiere decirle, señor. Si no hay de gritarlo, perdón, si no le... O sea, hable absolutamente. Si hablo bajito, se me acaba más rigistiendo el juicio. No tiene que hable bajito, que tiene que instar la sentencia aquí, señor. Bueno, Ray, pero es que yo no tenía que pagarle nada por esas cervezas, Rudecindo. ¿Cómo que no, hombre? Se figura que yo tengo una mercatía para la la de gratis. Pero ven acá, Rudecindo, hijo mío. No, no, no digo nadie. Oye, tú lo que tienes, Caperucita, hijo. Caperucita, ¿qué? Esto, que piense lo que... ¿Eh? ¿Recapacita. ¿Esa es la Recapacita Roja al lado de los puestos? No, señor, es la Caperucita Roja, es Caperucita Roja. Eso es Recapacita. Lo que tú tienes, Rudecindo, es que tú te has privado, hijo. ¿Privado? Sí, hombre. Sí, privado de la cerveza que usted me robó. No, chico, es que tú no se das cuenta de cómo fue la cosa. Bueno, déjete de discutir y vamos al asunto. A ver, ¿cómo tuvo lugar el robito ese, Rudecindo? Pues verá usted, doctor. La cosa fue que tres patines llegó a mi bodega y me pidió que le sirviera un ron doble. Y entonces yo le serví el ron doble que eran 20 kilos. Perfectamente. ¿Y qué más? Pues que después que yo le había servido el ron, tres patines me dijo que el ron le parecía muy bueno y que si se lo quería cambiar por un tabaco de APZ. Sí. Y entonces yo volví a echar el ron en la botella y le di un tabaco de APZ. All right, ¿y qué más? Pues que entonces tres patines me dijo, mira, chico, la verdad es que yo no tengo ganas de fumar ahora. Cámbianme el tabaco por una botella de cerveza, que vale lo mismo. Y como que uno está para servir a los marchantes, aunque estos sean majaderos, yo guardé el tabaco otra vez y le di a tres patines la botella que me pedí. Mira, no se la pagó. No, señor. ¿Cuánto se la vi? Salió corriendo con ella, de manera que me robó 20 kilos. Hágame el favor, pero 20 kilos de jero, le sirve. De la cerveza que usted se llevó. Y esa cerveza yo no se la cambié por el tabaco. Sí, pero entonces tiene que pagarme el tabaco. No puedo decirlo, porque el tabaco yo se lo cambié por el ron, chico. Bueno, pero es que el ron no me lo pagó. ¿Y por qué te voy a pagar el ron si yo no me lo tomé, chico? ¿Tú no lo piste acá en la botella de la canita? Bueno, pero... ¿Qué tal? No, no, verdad que sí. Caramba, tiene razón. Como yo no me di cuenta de... No, oiga, un momento, un momento. Pido a justicia, señor. ¿Qué pasó? ¿Ahora el embutido fue usted? Sí, señor. Póngame un peso de multa ahí. Tenga la voz. No, a ver, me lo voy a perdonar. No, no, no me perdone nada. España no admite. Póngame un peso de multa o no respondo de lo que pasa. Póngaselo entonces, secretario. Tengo dignidad comercial. ¿Quién es qué? Dignidad comercial. Dignidad comercial. Bueno, póngale por la dignidad otro peso. Sí, otro peso. Bueno, y ahora, ¿qué le parece cómo usted vuelve loco la misma? No, no, ya es de todo asunto. Disuelto luego, primero juicio. Ah, sí, disuelto. No, eso se lo voy a decir al final. Pero usted alarga a Rudecindo para la cosa. ¿Lo vuelve loco? No, sí, no, lo vuelvo. No, lo tengo loco. Ah, lo tiene loco, ¿no? Si no lo tuviera loco, no podía vivir de... ¿Quién me falta ese gallego? Vamos a ver, nena Nina. A usted también la estafó, Tres Patinas. Sí, señor. A mí me estafó cinco pesos. Yo le di un billete de veinte pesos para que me lo cambiara. Y no me dio nada más que quince. No es verdad, señora. Oigan, no es verdad. No es verdad, ¿no? Yo le di veinte. ¿Le dio usted quince? ¿No es cierto eso, Rudecindo? Sí, señor. Tres billetes de A5, que yo lo vi. Vaya, hombre, vaya. Viene que viene con formulao. Uno dio lo del otro, otro dio lo del uno. Y a los tres, oye, lo mangué, pero distante uno del otro. Así que usted ahora se dedica a dar el timo del cambio de esta tinta. No, señor juez. Lo que pasa es que nena Nina está privada. Privada. Óyeme, zorra. Privada de cinco pesos, ¿verdad? No, 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 no. Nada de eso. Privada en la cabeza, porque fíjese bien, señor juez. ¿Cuánto me dio ella a mí? Bueno, según ella, veinte pesos. Veinte pesos, all right. Entonces yo cojo el billete de veinte pesos y le doy tres billetes de A5. Sí. Y ahora le está contando. ¿Un billete de A5? Cinco. ¿Otro de A5? Diez. ¿Otro de A5? Quince. ¿Y veinte que me dio ella? Treinta y cinco. ¿Menos quince que yo le di? Veinte. Veinte. ¿Y cuánto me dio ella a mí? Veinte. Ahí está, si eso me viene exacto. Momento. Momento, tres patines. ¿Quién es exacto? No lo revuelva que viene el exacto. No, momento, momento. ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí? Pero si eso es lo más sencillo. ¿Cuánto me dio una nana Nina a mí? Veinte pesos. Y yo le di a ella tres billetes de A5, ¿no es eso? Sí, tres billetes de A5. ¿Cuánto falta el tono? Cinco pesos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro, chico. Vete sumando. ¿Y a cuánto eran los billetes que yo le di? De A5. ¿Y cinco del primer billete? Diez. ¿Más los cinco del segundo? Quince. ¿Más los cinco del tercero? Veinte. ¿Y cuánto me dio ella a mí? Veinte. Efectivamente. Oye, chico, a donde quiera le lo quiere. Súmalo a atravesar para que tú veas que te da veinte. Usted no estará confundida, Ana Nina. No, pero ¿cómo voy a estar confundida yo, señor? Muy fácil, porque fíjese bien, Ana Nina. Usted le dio a Tepatín un billete de veinte pesos, pero él le devolvió tres billetes de A5. Oiga eso, oiga eso. Entonces está correcto el cambio, porque cinco del primer billete, más cinco del segundo, más cinco del tercero. Ahí faltan cinco pesos, Tepatín. ¿Cómo, cómo? Que falta... Mírame de tres de lo que dio el secretario, mírame. No, ningún secretario. Pero otra vez, atiende bien, chico. No tengo que atender nada, falta un billete de A5. ¿Uno? Sí, uno. Pero yo le di tres a él. Sí, tres. ¿Y tres y uno no son cuatro? Sí, cuatro. ¿Cuatro de A5 más ese? Sí, cuatro de A5. ¿Y cuántas son, cómo se llama, cuatro o cinco? Veinte. Lo mismo que tenía yo y a mí, hijo. Esta es la cuenta, fíjate, para donde quiero hacer la veinte, hijo. Es que tú, qué, 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 qué sé lo que quiere usted. No, yo lo que quiere, tú puedes decir que te dé el dinero de mayo, pues, ¿eh? ¿Dinero de mayo? ¡Escriba ahí, secretario! ¡Usted ya la sentencia! Usted se roba la plata, lo traen acusado aquí, todavía usted se la está de tomarme el pelo a mí. Y como esto es demasiado y merece una canción, le pongo por descarado dos en ese de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leofaldo Fernández, Milical y Aníbal Llevar por esta emisora. Hasta entonces, a toda iglesia que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! ¡Audiencia pública! El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Champano, hoy me siento divinamente bien. No está usted de mal humor. ¿Qué va? Hoy me siento de un humor excelente. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para pedir un favor. ¿Cuál es el favor? Que me suba el sueldo, compadre. Concedido, concedido. No me diga. ¿Cuánto está ganando usted ahora? Figúrese, un peso diario. Pues no hay problema. Desde hoy ganará usted siete pesos. ¿Diario? No, semanales. Oiga, señor juez. No me dé la gracia que no vale la pena. Limítese a decirme cuál es el caso que tenemos para hoy. All right. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? Ahí, en un oficinio. Pues llámelo complicado en ese oficinicidio. Vaya madre. ¿Los María? Nada, nina. Aquí, como todos los días. Los vecinos García y los de Covillo. ¡Presente! José Candelario Trapatines. ¡A la rea! Usted es más aburrido ya usted. Está aburrido usted. Usted no se ha dado cuenta que yo le he aumentado el sueldo. Se trabajan aquí seis días y yo le pago a usted siete pesos. Le ha aumentado un peso, semanales. Está bueno ya. Rebájese el peso ese y siga ganando un peso diez. Pero como voy a ir de aquí, Eduardo. Váyase cuando quiera. Para otro juzgado, donde hay un juez que tenga más. Póngase cien pesos de multa para que no se pueda. No sé con qué lo va a pagar. Por eso mismo, por eso mismo. Para él le va a contar todo el sueldo y así no se puede. Le tengo que empeñar hasta el saco para pagar la multa de China. Cáese la boca. Vamos a ver quién es el acusado aquí. Ay, qué ingenuo es usted, señor juez. ¿Quién va a ser aquí el acusado? Sí. ¿Lo pregunta? No, no. Mira, aquel buen mozo que hay allí. Vaya, hombre. Tres patinitos. Otra vez. Este mismo. Pero será posible, Tres Patines. Si tú sabes que es Terapio Silva, ¿para qué me manda...? ¿Qué Terapio Silva es este? Corita lo mismo. Será posible, Terapio Silva. Parece mentira que no haya manera de que usted respete la leche. No, pero si yo respeto la leche. No sea cínico, Tres Patines. Está bien. ¿Cómo va usted a decir que respeta la ley cuando todos los días viene aquí acusado de algo? Eso no es verdad, porque ayer, mira, ayer yo no vine acusado de nada. Porque ayer era domingo. Bueno, eso te demostrará que yo respeto la ley. ¿Qué ley? La del descanso de Mimical. De Mimical, ¿no? Sí, chico, los domingos no hay descanso de Mimical. No, señor, dominical. Además, el descanso de Mimical, los domingos ayer no tuvo descanso. Porque tuvo un chiquito ayer en su casa que acabó con ella. ¿Oye? Bueno, está bien. Como quiera que sea, pero el caso es que ayer, ayer no vine, ¿verdad? Ayer no, pero el resto de la semana sí viene usted todos los días. Tampoco es verdad eso, porque yo no vine todos los días. ¿Cómo que no? No, señor, vine todas las noches. Y además, yo nunca vengo a la corte acusado. Ah, ¿y cómo viene entonces? Acosado. ¿Cómo acosado? Sí, acosado por el rudecindo este y por la doña esta, que no hace más que levantarme calunia nada más, porque me tienen odio, chico. No sé de qué. Hombre, qué cosa, compadre. Por Dios, nosotros le hemos levantado alguna calunia a usted, ¿eh? Sí, rudecindo, sí. No me diga que no, porque tú sabes que un dedo no se puede tapar con el sol. Al revés, Tres Patines. ¿Cómo al revés? Es el sol lo que no se puede tapar con un dedo. Y eso no fue lo que yo dije. No, señor, usted dijo... ¿Eso no fue lo que yo dije? Por eso mismo. Usted dijo que un dedo no se puede tapar con el sol. Bueno, porque es verdad, chico. ¿Cómo que es verdad? Hombre, métete a tapar un dedo con el sol para que tú veas lo que te pasa con el dedo. Secretario, póngale cinco pesos de multa a Tres Patines por discutir con el juez. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa a ustedes hoy? Juan, pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que Nananina Tres Patines y yo estamos empleados en la compañía casquera de Cuba S.A. ¿A qué se dedica esa compañía? Tiene una fábrica de cascos de guavas. Ah, vamos. Por eso se llama compañía casquera. Sí, señor. Compañía casquera de Cuba S.A. Es una sociedad anónima, ¿no? No, señor. No es ninguna sociedad anónima. Entonces, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Sin azúcar. ¿Cómo sin azúcar? Sí, porque esa compañía no le echa azúcar a los cascos de guavas. ¿Y hay quien se lo dispare sin azúcar? Sí, porque el azúcar lo dan en un saquito aparte para que cada uno le eche lo que quiera. Caramba, qué casco de guayaba más raro. Bueno, ¿y quiénes son los jefes de esa compañía? Bueno, el presidente de la compañía se llama don Clodobeo Cayuco. ¿Lo conoce usted? No, no lo conoce. Quizás conozca entonces a la vicepresidenta. ¿Cómo se llama la vicepresidenta? Bueno, pues doña Cleta Canutillo. ¿No la conoce usted tampoco? Cleta Canutillo. Sí, Cleta Canutillo. Me suena ese nombre. ¿Qué señas tiene ella? Bueno, es una señora ya entrada en año, ¿no? No, 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 un poquito. No, es bonita. No, no, un poquito fea. Óyeme, es una clase de vieja fea que le zumba el mango. No, no, no tanto, que yo la conozco, no tanto. No, que hubo de eso, no decirlo, oírlo viejo. Bueno, sí, hombre, la verdad es que la vieja está pa'l tir. De veras. De veras. Hombre, figúrate tú, que los anuncios de la compañía dicen así, nuestros cascos son únicos. ¿Nuestro qué? Nuestros cascos. Ah, cascos. Son únicos. Ajá. Y debajo tienen un retrato de doña Cleta, ¿eh? Bueno, pero es que ese retrato lo ponen porque doña Cleta es la vicepresidenta de la compañía. Por lo que sea, pero el casco es lo que ponen ahí. El casco, ella. Sí. ¿El casco o a ella? A ella la ponen de, tú lees el casco y ves la vieja y tú dices, esto es la misma cosa. Es el casco más casco que se ha visto en la vida. Me alegro que tú lo comprendas. Bueno, ¿y qué? Los tres de ustedes trabajaban en esa compañía. Sí, señor. Yo soy el cajero. Nananina es la telefonista. El tres patines es el mensajero en bicicleta. No, no, ningún mensajero en bicicleta, chico. ¿Y qué es entonces usted? Emisario en velocípedos. No me diga. Con que emisario en velocípedos, ¿no? Sí. Yo empecé como secretario de jefe. Ah, ustedes, óigame, usted que está trabajando ahí, ¿por qué no recomienda acá al secretario mío a ver si va a trabajar allá? Sí, como que ahí no hace falta de vender casco, no lleva más empleado de lo que necesita la fábrica, ¿entendés? Pero el asunto del caso es que tú sabes que yo empecé como secretario de jefe. Del jefe. Pero tú sabes que ahora, chico, ningún jefe quiere tener secretario, sino secretario. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Nada. Él me quitó a mí de secretario para poner a una rubia ahí que no tiene la mitad de la ininteligencia que tengo yo, ¿no? Pero que tiene, oye, se ve que la muchacha tiene mucho, ¿cómo le llaman? Sexo Apple. No, no, sexapil. ¿Eh? Sexapil. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya, por Dios. Y usted no tenía sexapil, ¿verdad? Bueno, parece que no, que no lo tenía, ¿no? Y por eso lo sustituyeron por esa rubia. Sí, chico, porque yo lo reconozco, chico. En encanto físico, la rubia me lleva mucha ventana. No, 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 un momento. No, 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 vamos por parte, que a usted no lo sustituyeron por esto, déjese de esto. ¿Cómo que no, señora? No, señora, a usted lo sustituyeron por Seboruco. ¿Cómo, cómo? La cosa fue por Seboruco. Claro que sí, señor Pé. Lo que pasó fue que el jefe le dictó una carta dirigida al director de la Orquesta Pilarmónica de La Habana, ¿y sabe lo que hizo Tres Patines? ¿Qué hizo? Puso a Habana sin H. Bueno, pero si no hacía falta ponerla, señora. ¿Cómo que no hacía falta Tres Patines? Claro que no, señor H, chico, ¿qué sonido tiene la H? Ninguno la H no suena. ¿Y entonces, chico, para qué se va a poner ahí en una orquesta una cosa que no suena? No, Tres Patines, aunque no sonara, usted suprimió ahí una letra que era necesaria porque esta H no estaba ahí de comebola. Bueno, chico, pero de todos modos, chico, la cosa no era para tanto, chico. Mira, la próxima vez hubiera puesto yo orquesta con H también y ya estaba pagada la que faltaba. Sí, pero es que después de eso le dictó otra carta para un cliente de Haruco y en el sobre usted puso Haruco con minúscula. ¿Y con qué letra la iba a poner, señor? ¿Con qué iba a hacer, Tres Patines? ¿Cómo pone usted los nombres de los pueblos? Hombre, cuando son grandes, como Camagüey, por ejemplo, se pone con letra mayúscula. Mayúscula. Pero cuando son pequeños, como Haruco, la pongo con la menúscula para que la letra venga bien con el tamaño del pueblo. No me digas. Es decir, la fotografía de la misma lectura te indica en el mapa el redondel del tamaño del minocipio cuando es un minocipio de término municipal. ¿Usted conoce la gramática, Tres Patines? No, ¿dónde queda ese pueblo? Jamaica, diga tú. Pero ¿cómo va preguntando usted qué pueblo es ese? Señor juez, ¿se da usted cuenta de por qué le quitaron la plaza de secretario? Sí, ¿cómo no? ¿Se da cuenta? Porque la rubia tiene más ortografía que él. ¿Más qué? Ortografía. ¿Esa rubia no tiene más ortografía que usted? Bueno, te voy a decir, chico, ¿a qué tú le llamas la ortografía? A lo que se lo llama todo el mundo, a saber escribir correctamente. Bueno, podría ser también, pero esa rubia es fatal para mí, chico. ¿De veras? Ah, ah, ah. ¿Sí que pasó? Sí, porque primero me quitó el puesto y después, por culpa de ella, por poco me matan. ¿Quién? Ah, Cucusa. No. Las novias mías. ¿Y eso? Nada, chico, que como que el jefe no había llegado todavía. Sí. Yo me puse a hablar en su despacho con la secretaria. Sí, señor. Me sacaron una mesa. Me solace el esparcimiento. Sí, señor. Y en eso llegó mi novia y me sonó una clase de sacaso por en medio de la cabeza que caí, pero óyeme, sin sentido, chico. ¿Y por qué le dio ese sacaso? Porque yo estaba de espalda y no la había entrado. Bueno, pero ¿con qué motivo se lo dio? No, ¿qué motivo? Me lo dio con un paraguas, chico. No, pero... Parte de cabo, chico. Sí, sí. ¿Has visto ese paraguas? Con yo la punta, sí. Cabo de yaya, que tiene como unos ojos de pescado, así, en ese mismo. Bueno, ¿te lo dio por celo? No, no, por celo no, por el medio de la cabeza. Óigame, Tres Patines, lo que yo le pregunto es qué estaba haciendo usted cuando llegó su novia y le sonó ese sacaso. Ah, ¿le estaba resucitando una poesía a la secretaria? ¿Una poesía? Sí, chico. Una, ah... ¿De qué? Una poesía bellísima. ¿De qué? De Cuco. ¿De Cuco Boloña? No, de Cuco Lambé. ¿Cómo Cuco Lambé? Cuco Lambé, chico. Secretario, póngale otro cinco pesos de multa, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Por analfabeto. Ese poeta no se llama Cuco Lambé. ¿Y cómo se llamaba entonces? Cuca Lambé. Ah, ¿era una poetita? No, señor, era un poeta. ¿Y cómo se llama Cuca, chico? Cuca solo, no. Cuca Lambé, todo junto, en una sola palabra. ¿Cómo en una sola palabra? Sí, Tres Patines, porque el Cuca Lambé era un seudónimo. ¿Un qué? Un seudónimo. ¿Pero tú no me dijiste ahora mismo que era un poeta? Mire, cállese la boca, hágame el favor. En fin, la cuestión es que ustedes tres trabajaban en esa compañía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué fue lo que hizo Tres Patines? Bueno, pues, lo primero que hizo, señor juez, fue que en esa compañía exporta cascos de guayaba para el extranjero, hombre. Sí. Y, naturalmente, había un embarque pequeño que hizo ahí. Y yo, como cajero, tenía que mandarle 40 pesos a un agente exportador que se llama Juan Pérez. ¿Y qué? ¿Se los mandó usted? Sí, señor. Yo hice un cheque al portador por 40 pesos y se los di a Tres Patines para que se los llevara al hombre. Y va usted a saber otro, hombre, y lo que hizo Tres Patines fue cambiar el cheque y meterse el dinero. Bueno, Rodesino, pero ya yo te impliqué por qué yo hice eso. Ah, sí, ¿por qué lo hizo? Porque yo vi que el cheque decía, páguese al portador la suma de 40 pesos. Fíjate bien, al portador, no a Juan Pérez. Bueno, pero en ese caso el portador no era Juan Pérez. Bueno, eso creía yo, chico. Sí, pero cuando yo llegué a la casa del hombre, vi en la puerta que había una placa esa de metal amarillo de eso. Que la habían cambiado con un trimento. Sí. La limpiaron. Sí. Bueno, entonces decía la chapa que la tenía. La próxima vez dije que la entiendo perfectamente. Dice Juan Pérez, exportador. ¿Qué quiere decir exportador? Que se dedica a exportar. Ah, yo creí que eso de exportador, quería decir que el hombre había sido portador, pero que ya no lo era. Y no le entregó a usted el cheque. ¿Qué le voy a entregar, chico? Lo que hice fue que me llegué hasta el banco y le pregunté a un señor que estaba ahí en una ventanilla, para salir de duda, ¿no? Ajá. ¿Usted me quiere hacer el favor de decirme quién es el portador de este cheque? Yo lo tenía en la mano. Sí. El hombre me contestó, usted, hombre, el portador de este cheque es usted mismo, chico. Entonces yo le dije, bueno, pues págame. El hombre me lo pagó y se lo llevé loco a renta en peso a mami. No me diga, esa fue la explicación que le dio a usted, Rodecindo. Sí, doctor. Y figúrese usted, ¿no? Yo lo iba a denunciar ahí mismo. Pero él me juró que había sido una equivocación y me pidió que yo le prestara otros cuarenta pesos de la caja para llevárselos al hombre. Con él me lo pagaba hoy lunes sin falta, ¿no? ¿Y usted se lo prestó? Sí, sí, señor, pero con la garantía de la bicicleta. ¿La bicicleta no es de la compañía? No, señor, no. La bicicleta es de él. Con esa garantía yo le presté los cuarenta pesos y él se los llevó al hombre. Pero ahora, doctor, si ni me paga los cuarenta pesos ni quiere entregar la bicicleta... Porque yo no hablé nada de la bicicleta, Rodecindo. No hablé yo nada de la bicicleta. Usted le dijo a Rodecindo delante de mí que si hoy no le pagaba los cuarenta pesos que se quedara con la bicicleta. Usted es un vestido de peluche. Usted es un vestido de peluche. De estuche, pero rápido. No es de estuche. Continúe. No, 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 no entendió mal. Yo no le dije con la bicicleta. ¿Y con qué fue lo que dijo entonces? Con la bicicleta. Sí, con doña Cleta Canutillo, la vicepresidenta de la compañía. ¡Ay, bendito Dios! ¿Y para qué quiero yo a esa vieja, compadre? Ah, yo qué sé, chico, pero yo no te... Eso fue lo que yo te dije. Yo no te dije lo que tú dices. Yo no te pago los cuarenta pesos, te dije bien claro. Si yo no te pago los cuarenta pesos el lunes, te cedo la bicicleta. No me diga, entonces lo que le cedía a usted era la bicicleta. Sí, claro. Porque aquí está nosotros, chico. A mí, la que... No te pago los cuarenta pesos, te pago los cuarenta pesos. No te pago los cuarenta pesos, te pago los cuarenta pesos. No te pago los cuarenta pesos, te pago los cuarenta pesos, te pago los cuarenta pesos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.